Bienvenidos a un nuevo tutorial de Excel Vamos a presentar en este momento la función buscar valor Es una función que nos permite encontrar precisamente un valor pero de una larga lista Aquí tenemos una lista de 85 empresas del mercado continuo que la tenemos clasificada por nombre, tamaño, sector y capitalización A nosotros lo que nos interesa en este momento es encontrar la capitalización de Eurofoods Lo mismo con Iberdrola y lo mismo con Siemens Gamesa Entonces hay dos caminos para poder encontrarlo El primer camino es el camino largo que es sencillamente haciendo una llamada a esta cifra de capitalización en esta lista Vamos hacia Euro y efectivamente aquí está la capitalización de Euro Hacemos lo mismo con Iberdrola Buscamos en la lista la capitalización de Iberdrola y la tenemos aquí mismo Y hacemos también lo mismo con Siemens Gamesa Vamos a Siemens Gamesa y la tenemos aquí Muy bien, este sería el camino largo Ahora pensad por ejemplo en una lista de 25.000 fondos americanos Sería tremendamente arduo encontrar estas cifras Por eso lo mejor es utilizar la función buscar valor Para esta función lo que hacemos es La nombramos, ponemos busc y ya aparece todas las funciones buscar Y nosotros cogemos buscar v Y lo primero que nos va a pedir es cuál es el valor buscado Y el valor buscado aquí nosotros le vamos a poner, le vamos a señalar la celda donde está la palabra Eurofoods A continuación lo que vamos a hacer es señalarle la matriz donde se encuentran los datos que nosotros estamos buscando Nosotros lo que hacemos es sombrearla y luego lo que vamos a hacer también es darle a la función F4 para que la fije Inmediatamente una vez que ya tenemos encontrada la función Perdón, una vez que hemos fijado la matriz Nosotros lo que vamos a hacer es en este momento ver en qué parte de esa matriz se encuentra el valor Que es lo que nos pide aquí cuando dicen indicador columnas Si vemos en estas columnas, vemos que la columna de capitalización es la cuarta columna Pues muy bien, nosotros lo que vamos a hacer es señalar aquí el número 4 Le ponemos el número 4 y en principio nos tendría que salir ya el mismo valor Efectivamente, nos sale el mismo valor Como hemos fijado la matriz donde se dan ya todos estos valores Nosotros no tenemos más que arrastrar aquí y ya tenemos estos valores Lo hemos encontrado en un momento, el camino corto es realmente un camino muchísimo más corto Lo que nos permite esta función en el fondo es encontrar la aguja en un pajar Espero que haya sido de vuestra utilidad